Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, noches, no sé cuándo estén viendo este video. Primero, primero, una disculpa por la voz, ando un poquito enfermo, me quiere dar gripa con estas lluvias, calor. Bueno, los que viven en la Ciudad de México me entenderán, pero bueno, con esta voz mormada, quiero avisarles, como ya vieron en el título, de verdad, las ofertas de verano de Steam están de locura. Y esta es una de las cosas que hemos venido platicando a través de mis videos de opinión, que si tú no sabes cuáles son, pues bueno, te los voy a dejar aquí en la descripción, toda la lista de reproducción, pues para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y miren nada más lo que tengo aquí en el carrito. Bueno, para empezar, vámonos a la tienda, porque esta rebaja de verano están del 22 de junio al 5 de julio. Y la verdad, gente, tiene unos juegos impresionantes a unos precios ridículamente baratos. Obviamente, todos los que tenemos una computadora más o menos decente, no digamos que un monstruo, a lo mejor un monstruo en procesador, pero recordemos que lo que importa aquí, pues es la tarjeta gráfica. Yo soy un usuario promedio, igual que ustedes, que a lo mejor ustedes no tienen un puto monstruo de computadora en cuanto a tarjeta. Yo tengo una NVIDIA, si no me equivoco, dejen ver qué NVIDIA tengo. Aquí se las voy a poner, resolución de pantalla. Aquí está, para que ustedes más o menos vean la tarjeta que tengo. Tengo una GeForce 760 Ti y es de 2 GB de DR3. Pero la verdad, esta tarjeta, gente, me corre bastantes juegos, muy bien. No es necesario tener esa tarjeta, anda entre unos $2,000, $2,500 pesos aprox. Inclusive ya mucho más baratas. Como en unos $1,500 te la puedes andar encontrando por ahí así. O sea, no es la gran tarjeta, como pueden ver. Y te corre casi la mayoría de los juegos en una resolución decente. 60 cuadros, a lo mejor no en Ultra ni en la más chingona, pero te corren los juegos chingón. O sea, te los corre bien. Bueno, hay una cantidad de verdad de ofertas que, híjole. Bueno, vean por ejemplo este. Este, todo el bundle de Borderlands, todo por $280 pesos. Increíble, de verdad, lo que te encuentras por aquí. Y bueno, si tú no sabías que estaban en oferta o las ofertas de Steam, pues bueno, aprovechalas porque de verdad están increíbles. Hay muchísimos juegos súper rebajados que de verdad no lo vas a creer. Un ejemplo, un ejemplo, Dishonored 2, que es un juego triple A, que tú vas a la tienda de Xbox y lo encuentras en casi en $1,500 pesos. Aquí te lo vas a encontrar por $499 pesos. Y chécate nada más las características del juego, porque a lo mejor tú dices, híjole, mi computadora no lo puede correr. Vean, yo con mi tarjeta lo puedo correr. Tengo una i7, obviamente aquí estoy asobrado. Tengo esta, tengo el recomendado. Tengo el recomendado en RAM, porque tengo 16. Pero la tarjeta, pues esta no la tengo, de 6 gigas. Pero tengo los requerimientos mínimos, que es una NVIDIA GTX 760. Yo tengo la 750 de 2 gigas. Y pues lo corro perfectamente, ¿no? Lo va a correr bien. Y está muy, 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 pero muy barato, la verdad. Está, bueno, ahí van a ver los que ya tengo en el carrito. Tengo The Shadow of Mordor, la edición del año, en $35,000 pesos, ¿no? O sea, increíble lo que estamos viendo aquí. El Easy, que ya lo compré hace mucho, The King of the Hill, en $89 pesos. Rocket League está en $107,000. Este no me animaba a comprarlo, pero está también muy, muy bien. Y bueno, hay bastantes. Y bueno, tú te puedes explorar. Yo no te puedo recomendar algunos juegos, porque en Steam hay una cantidad impresionante de juegos. Pero para que te des una idea, Dark Souls 3 está en $499 pesos. Rainbow Six en $249, el Siege. O sea, Doom está en $349 pesos. O sea, una cantidad inmensa de juegos para que tú agrandes tu colección. Bueno, primero, ¿qué es lo que me voy a comprar yo en esta venta de verano? Bueno, traté de gastarme lo menos posible, gente. O sea, con el 80% de lo que me cuesta comprarme un juego de Xbox en el bazar de Xbox. Bueno, chéquense nada más lo que voy a comprar. No, no, no quise gastarme más de $1,000 pesos. Entonces, dije, pues va a ser el promedio que me voy a gastar. Me pasé un rato escogiendo. Bueno, aquí está mi lista de deseos primero. Para los que no más o menos alcancen a leer, mi lista de deseos es el Flat Out, que está a $44, pero decidí esta vez no comprarlos. Este que ya está en el carrito, me parece, ya lo tengo en el carrito, si no me equivoco, ahorita lo voy a checar. Este Grandia también, el portal, está muy barato, pero no me animé a comprarlo en esta ocasión. Bueno, ¿por qué? Porque es un juego que, aunque es bueno, digamos que no cumple los requisitos de lo que yo estoy buscando. Pero, ¿qué es lo que voy a comprar? Bueno, ahí está. Vamos a comprar Middle Earth Shadow of Mordor, que la verdad está muy, muy barato. El bundle de Left 4 Dead 2 por $26 pesos. Chécate esta, papá. Un juego impresionante con todos sus DLCs y la verdad, bueno, vean el pack para que ustedes lo chequen. Y le puedes meter mods, o sea, por $26 pesos, mama. Alone in the Dark por $19 pesos, que es un juego de culto de Infrogames, que la verdad, bueno, es uno de los mejores juegos para Dreamcast que salió y pues bueno, lo voy a comprar. Resident Evil 7, sí, así como lo escuchas, Resident Evil 7 por $419 pesos. La colección de Bioshock Collection, échate nomás esta, por $139 pesos. La colección de Bioshock en HD por $139 pesos. Chécate esto, $139 pesos. Chécate toda la colección, todo en HD, todo en 60 cuadros, bla, 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 increíble. Y por último, The Battlegrounds, voy a empezar a jugarlo. Este no tiene un descuento, pero vale la pena. Mucha gente piensa que para este juego se necesita una puta, una super tarjeta. No, aquí están los requerimientos. Se necesita una i3, ajá, 6 gigas en RAM y una GeForce 660. O sea, los requerimientos son súper sencillos, súper básicos. Está súper bien. Lo voy a comprar para computadora y también lo voy a comprar para Xbox cuando salga. Así es que, bueno, pero bueno, yo quería que ustedes lo checaran. Estas son las ofertas de Steam. Tú haz tu cuenta. Me parece que en Xbox también van a haber ofertas. No sé cuáles sean, pero bueno, se las vamos a hacer ver en cuanto ya estén. Las voy a hacer también otro video para que ustedes más o menos se den cuenta de todo este rollo y de en qué te puedes gastar de la mejor manera tu dinero para no gastar de más. Así es que, uff, vamos a ver qué es lo que ustedes deciden comprar. Échense una vuelta a Steam. Vean, traten de ahorrar lo más posible para que su cartera no salga afectada. Y pues qué mejor recomendación que a lo mejor distribuir tu dinero. Bueno, por ejemplo, un juego de AAA en Xbox vale $1,299 pesos. Aquí me estoy gastando $1,041. Y estoy comprando tres juegos que voy a traer al canal. Por ejemplo, voy a empezar a meter partidas de Battlegrounds. Voy a meter Bioshock Infinite, que es el único que no he jugado en HD. Alone in the Dark también es una campaña pequeña, pero muy buena, que también la voy a llevar al canal también. Por supuesto, también The Shadow of Mordor, pero esa es una campaña muy larga que en algún momento la voy a jugar en mis ratos libres. No les digo que las voy a traer ya, 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 porque tengo que acabar primero la campaña de Titanfall, se me fue el avión, de Injustice, después la de Titanfall, después la de Final Fantasy VII. O sea, tengo que acabar varias campañas y le voy a echar ganas para acabarlas. Así es que, like y favoritos. Si tú no sabías esto, si tú tienes algún amigo que tenga una PC, pásale este video para que vea mi recomendación. ¿Qué es lo que yo me voy a comprar con tan solo $1,041? Así es que, gente, like y favoritos, los amo, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, pórtense bonito y, pues, bueno, gracias, cuídense mucho, adiós, bye, bye. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó no olvides compartirlo y darle me gusta. También te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto. Recuerda activar la campana de notificación para saber cuando hay video nuevo. Este video es gracias a todas las aportaciones de Twitch TV y próximamente a los Patreons.